Supongamos que queremos medir la amplitud del ángulo alfa. Nosotros antes usábamos el llamado sistema sexagesimal. Ahora vamos a usar un nuevo sistema llamado sistema circular o radial. En el sistema sexagesimal tenemos que la unidad de medida es el grado. En el sistema circular o radial la unidad de medida va a ser lo que llamamos radian. Ahora, ¿cómo medimos el ángulo alfa en radianes? Para eso, haciendo centro en el vértice del ángulo, trazamos una circunferencia. Una circunferencia de cualquier radio. Llamemos R al radio de la circunferencia y lo que tenemos que medir es el arco que abarca el ángulo alfa. A esa longitud de arco la vamos a llamar L. Entonces, para medir cuánto mide el ángulo alfa en radianes, lo que hacemos es dividir la longitud de arco sobre la longitud del radio. Si esa longitud, la del arco, fuese igual a la del radio, ahí tenemos lo que llamamos un radiano. Luego, para finalizar, supongamos que nuestro ángulo sea justo de 360 grados. Un giro. Entonces, ¿cómo hacemos para medir ese ángulo en radianes? Lo primero que tenemos que hacer es calcular la longitud del arco, que sería la de toda la circunferencia. Y para eso tenemos una fórmula. 2pi por radio. Como justo tenemos que dividirlo por el radio, ¿sí? Se puede simplificar y me queda que el ángulo mide 2pi. O sea, es independiente del radio. Conclusión. Un ángulo de 360 grados, o sea, un ángulo de un giro, en el sistema sexagesimal mide 360 grados y en el sistema radial mide 2pi. Un ángulo de 180, ¿sí? Sería la mitad de 2pi, me diría pi.